Por este programa solidario que se organiza de urgencia, te repetimos este sábado de 14 a 17 horas para que todos se puedan acercar una donación. La idea será incentivar la donación de dinero vía Cáritas y la Cruz Roja. Se contará con móviles en todo el país, tanto en lugares de donación como centro de evacuados para mostrar las dos caras de esta terrible situación. No se hará recolección de alimentos ni de ropa en el canal. Las mismas se llevarán y se canalizarán a través de Red Solidaria. Exactamente, Juan Car de Red Solidaria lanzó la campaña bajo el hashtag numeral no están solos para juntar donaciones. Piden, tomen nota, ropa, alimentos no perecederos, colchones, calzados, pañales, frazadas, velas, remedios que se reciben en las sedes de los clubes de fútbol que se sumaron. Boca recibirá donaciones en Bransen 805, mientras que River lo hará en su sede en Figueroa Alcorta 7597. Racing colectará en sus dos sedes, Avenida Mitre 934 de Avellaneda y Nogoyá 3061, Villa del Parque, así como en el estadio, en tanto independiente, también puso a disposición sus dos locaciones, Flores, Boyaca 470 y Avellaneda en Avenida Mitre 470, perdón, Avenida Mitre 470, también en Libertadores de América. Exactamente, y en 9 de julio 1680 se podrán llevar donaciones a Lanús, mientras que San Lorenzo recibirá en varias direcciones, la ciudad deportiva y en el estadio, Avenida Cruz 2145, Avenida La Plata 1782 y Avenida de Mayo 1373. El último club en sumarse a la campaña solidaria fue Estudiantes, entidad afectada por las inundaciones de La Plata en el año 2013. La sede social será el centro de recolección en la calle 53 entre las 7 y 8, y también en el colegio de la institución en Alviar y 28 en Citibel. Y también se abrió una cuenta en el Banco Provincia, Estudiantes Solidario, que puede recibir donaciones en efectivo, cuyo monto recaudado y destino final será informado oportunamente. Los datos de la cuenta son Banco Provincia, sucursal 02000, cuenta corriente en pesos 053537-9, y el CBU es 0140998012005353793. Repito la cuenta corriente en pesos 053537-9, y el CBU es 0140999801200005353793. Saquen una foto a la pantalla, en todo caso también va a ser una forma más rápida de tenerlo presente. También vamos a estar tuiteando sobre el CBU y las cuentas para que puedan donar en nuestra página de... Nuestra, perdón, en Twitter. En Twitter. Realmente es muy importante todo lo que se está realizando, toda la movida, toda la colaboración que puedan acercar, por más chiquita que sea, insistimos, ayuda un montón. Y ojalá este año se pueda ayudar mucho más de lo que realizaron en el programa Unidos por la Gente en el año 2013, cuando fue la inundación en La Plata. Ojalá se pueda hacer que la pasen un poco mejor de lo que la están pasando, que realmente es muy feo lo que están viviendo. Hoy tenemos muchas posibilidades, justamente a través de las redes sociales, de estar más informados y atentos a los lugares de recolección más cercanos a nuestros domicilios. Desde dinero en efectivo, muy poquitito, hasta todo lo que se pueda, siempre va a ir sumando para tantos afectados. Por supuesto que sí.